Música Acorralado y visiblemente nervioso frente a integrantes del Congreso estadounidense, Mark Zuckerberg gana millones gracias a inversiones. La semana pasada las acciones de Facebook sufrieron un descenso, pero hoy se recuperaron, pese a que su fundador enfrentaba el riguroso interrogatorio de los legisladores del Senado. Al inicio de la semana, Zuckerberg lanzó un comunicado en el que reafirmaba el compromiso de la red social por preservar los datos de sus usuarios. Fue un acto de relaciones públicas que desató la recuperación de Facebook en la bolsa de valores. En total, la ganancia ha sido de un 4%. Es así como el CEO de la red social más popular del mundo, quien posee más de 400 millones de acciones, ganó casi 3.000 millones de dólares en menos de una semana. Un rendimiento propio de la fortuna del séptimo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Y no solo Mark Zuckerberg resultó beneficiado, todos aquellos con acciones de Facebook obtuvieron enormes ganancias. Se calcula que el valor total de la compañía es de 23.000 millones de dólares. No obstante, este no ha sido un gran año para la empresa de Zuckerberg. Si se toma en cuenta todo lo que va del 2018, Facebook ha perdido 7% del valor de sus acciones. Lo que convierte a la red social en una de las firmas de tecnología perdedoras de este año fiscal. El escándalo de Cambridge Analytica ha tenido notorias consecuencias en el bienestar económico de Facebook. Sus acciones han bajado un 16%, un mínimo histórico. Afortunadamente para Zuckerberg y sus asociados, los expertos esperan que empresas como Facebook no sufrirán mayores consecuencias legales a raíz de la filtración de datos de sus usuarios. Si acaso, será necesario implementar algunas regulaciones, sin que éstas detengan la actividad y el crecimiento de las redes sociales. Mientras la empresa de Mark Zuckerberg pasa por altibajos, otras redes sociales viven un buen momento en términos económicos, subieron un 8% las acciones de Snap Inc. Snapchat en los últimos días. Por otro lado, Twitter ha ganado un 5%, y Alphabet, Google y YouTube ha subido un 1%. Finalmente, Microsoft se ha beneficiado de un discreto aumento del 2%. Vía CNN en español.